Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. En este video vamos a hablar de algo muy importante para todos los inmigrantes, para todas aquellas personas que hemos venido de otro país que hemos emigrado a Estados Unidos. Prohibido ser pobre. Aquí comenzamos. La primera respuesta a nuestro viaje a Estados Unidos. Suramérica, Centroamérica, España. Latinoamericanos, Iberoamericanos, esos somos nosotros. Y aquí vamos a analizar por qué muchas personas triunfan en Estados Unidos y otras no. Mucha gente viene con tanta ilusión, con tanta pasión para prosperar en este país. Después de los sacrificios, cruzar la frontera, obtener una visa, viajar, no vamos a hablar en este episodio de cómo llegaron a este país. Si fue con visa, si fue sin visa, si fue cruzando la frontera. Lo hablaremos en otro video. Pero hoy vamos a hablar de los inmigrantes latinoamericanos que estamos en este país y cómo comenzamos a vivir acá en el país de las oportunidades. Porque así es, todos nosotros estamos buscando nuestra oportunidad. Aquí yo tengo los cinco puntos que vamos a analizarlo. en el que probablemente usted se irá identificando con cada uno de estos. probablemente usted diga algo parecido o no es así. Para eso, yo necesito saber sus comentarios. Comenten el video, suscríbase a este canal y sigamos conversando. Sigamos analizando esa llegada a este país. El primer punto que vamos a analizar es cómo entender el sistema de los Estados Unidos. El primer punto que vamos a analizar es, en estos casi 30 años en estos casi 30 años que vivo en este país, he trabajado en muchos trabajos diferentes. He trabajado en limpieza, he trabajado en pintura, he trabajado parqueando autos. Varias opciones, la que venga al inicio. Pero algo importante que me pasó cuando yo llegué y aterricé en la ciudad de Nueva York, pensaba que hablaba inglés, pero los diferentes acentos me confundían. Y probablemente a usted le ha pasado lo mismo. Hablaba inglés en Latinoamérica y el acento era diferente. Aquí nos encontramos con eso, con la barrera del idioma. Para eso hay solución. Estudiar. Estudiar inglés. Porque las personas que no quieren prosperar, que no quieren estudiar el inglés y no quieren aprender, no van a prosperar, no van a seguir adelante, no van a crecer tanto cultural, económicamente, socialmente. Empezamos entrando a este país, como sea que entramos. Y un mal consejo que me dieron es, cuando vayas a trabajar, pon 10, 15 dependientes para que no te descuenten. Y uno lo hace, ¿no es cierto? ¿Usted qué opina? Es porque no sabemos, no conocemos este sistema. Pero aquí la importancia es que vamos a trabajar y hay mucha gente que ha logrado una continuidad, un éxito económico. Gente que no duerme, duerme en cuatro horas, pero trabajan en dos y tres trabajos. Porque yo quise venir a este país y aquí tengo que trabajar para sostener a mi familia, para progresar. ¿No es cierto? Nos estamos identificando en eso, que venimos a sacrificarnos y trabajar por un futuro mejor. Muchas personas vienen con toda su familia o dejan atrás a su familia. Y lo primero que extrañamos en este país es la comida. Dice, ay, cuánto no quisiera comerme ese ceviche. Si es que usted viene de Perú o viene de México. Hice esos taquitos que hacían en mi pueblo. O esas pupusas que hacían allá en El Salvador. Esos tamales en México. O también dice el che, qué rico asado que me hacía yo en Buenos Aires o en Uruguay. Entonces, primero extrañamos la comida. Extrañamos nuestra familia. Extrañamos los amigos. Y los amigos se hacen. Unos prevalecen por toda la vida. Otros son pasajeros. Pero en este punto que estamos hablando de conocer el sistema, tenemos que aprender cómo trabajar. Sabemos que aquí se trabaja y se paga impuestos. Hay mucha gente que prefiere que le paguen en efectivo porque dicen que no quieren pagar impuestos. Pero si una persona quiere progresar, quiere arreglar sus papeles, quiere estar correctamente en este país, hay que pagar impuestos. Qué mejor conseguir un trabajo, un empleo en el que le descuenten. Y si usted es soltero y no tiene dependientes, ponga cero. Ah, es que me van a descontar mucho dinero. Mire, conforme usted pague más impuestos, usted va a crecer. Va a empezar a hacer su crédito. Aquí todo se maneja en función del crédito. El sistema es complejo. El sistema tenemos que entenderlo y aprenderlo. Quiere crecer. Quiere alcanzar el sueño americano. Quiere comprarse su casita. Todos queremos tener casa propia. Desde que tenía, desarrollaba su vida o vivía en Latinoamérica, quería tener casa propia. Este país es mucho más fácil. Ah, es que soy indocumentado. No hay problema. El luchar, el sacrificarse, ha hecho que muchas personas que no han podido arreglar su situación migratoria, ahora tengan su casa propia. Y usted no va a ser la excepción. Por eso hay que entender este sistema. Trabajar y pagar impuestos. Trabajar y pagar impuestos. Y si usted ha tenido la bendición de que tiene ya su seguro social, no escatime y pague impuestos. Porque mire, por ejemplo, si usted gana 20 mil dólares al año, quiere comprar una casa, no le va a alcanzar con 20 mil dólares al año. Aunque tenga un excelente crédito. Aquí se necesita el ingreso, el crédito. El ingreso tiene que tratar de trabajar y ganar lo más que pueda. Mucha gente se quedó en el desempleo y no quiso volver. Gente que tiene su seguro social, gana 20 mil dólares, tienen tres hijos. Ah, es que el gobierno me va a dar más dinero. Sí, por supuesto. Puede obtener hasta 17 mil dólares de reembolso, como lo hablé en un video pasado. Por el Child Tax Credit, el Additional Credit. Pero eso no le va a dar una prosperidad. Eso le va a dar un dinero pasajero. Que con eso usted no va a alcanzar a tener la casa propia. Para tener casa propia, tiene que tener un ingreso mejor. No de 20 mil dólares. 20 mil dólares es un ingreso de pobreza. Y aquí, en el país de las oportunidades, está prohibido ser pobre. Aquí se vino a trabajar. Entonces, vamos a buscar otro trabajo. ¿No hay? Sí hay. Hay mucho trabajo. Mire, la construcción está en auge. Si yo voy por la calle, veo construcciones en todos los lados. El país se está restableciendo. Hay construcción. Y las personas que trabajan en construcción ganan buen dinero. ¿Por qué no ponerlo en el banco? ¿Por qué no pagar impuestos? Armar un presupuesto. Pagar impuestos. Hacer una declaración de impuestos. Ese es el segundo punto importante. Porque de nada me sirve aquí que yo gane dinero, me malgaste todo el dinero, y al final, el preparador de impuestos le ponga todos los gastos que le da la gana y que usted solamente declare 20. No le sirvió de nada. Aquí tenemos que proyectarnos a un futuro, a una jubilación, a un retiro. Por eso es que hay que aportar, ahorrar, para que esto vaya caminando y se crece mis ingresos, crece mi crédito. Cuando crece sus ingresos y crece su crédito, usted tiene la capacidad de compra. Con 20 mil dólares no le alcanza ni para un móvil home. Esa es la verdad. ¿Cómo es que la gente dice que no gaste? Así es, hay que aprender de ellos. Los millonarios no gastan, ahorran. Tenemos que aprender a ahorrar, ahorrar, guardar el dinero. No toda la vida usted va a tener 30 años y va a tener toda la fuerza para trabajar y trabajar. Tiene que ahorrar para el futuro, para la vejez. Entonces, a los 65 años se va a jubilar y usted mira a personas de la tercera edad que están en Walmart, en los supermercados, trabajando. ¿Por qué? Por un seguro de salud que no les alcanza el seguro social. Necesitan un plan de ahorros. Entonces, al declarar impuestos de todo lo que ganó, viene el progreso. El progreso no viene con 20 mil dólares. El progreso va a venir con 50, 80, 100 mil dólares. Y planificando, pagando los impuestos, pagando las deudas. Aquí es muy fácil endeudarse. Muy fácil endeudarse. Pero es importante que el sistema haga que usted no tenga deudas. Utilizar una tarjeta de débito o utilizar una tarjeta de crédito. Mucha gente tiene una tarjeta de crédito y no la utiliza nunca. Entonces, su crédito no crece. Utilizan siempre la tarjeta de débito. Y tampoco su crédito va a crecer. Lo que usted tiene que hacer es utilizar, si no tiene una tarjeta de crédito, vaya a un banco y diga, aquí tengo mil dólares para poner en una tarjeta de crédito prepagada que va a tener un año con un cupo de lo que usted tenga prepago y luego va a crecer. En lugar de utilizar la tarjeta de débito, utilice la de crédito. ¿Por qué? Ahí va a crecer su crédito con el mismo dinero. Dice, estoy matando dos pájaros de un solo tiro. Crece su dinero, paga, apenas gasta, paga. Para eso es la de débito, para pagar lo que gastó con el crédito. Esto no es un secreto, es una organización. Usted, el tercer punto dice, mirar el futuro. No se ponga límites, porque este país no hay barreras. Aquí, el límite es el cielo. En inglés dicen, sky is the limit. Vamos a llegar hasta el cielo, hasta el límite. Ese es el límite, el cielo. ¿Por qué? Usted puede trabajar uno, dos, tres trabajos, los que se proponga. Muchas veces tenemos que sacrificarnos y dejar de tomar una cerveza, un vino, para ahorrar. Para que usted pueda proyectarse, mirar el futuro. ¿Qué es lo que quiere ser usted? Quiere ser un contratista. Quiere sacar la licencia de General Contractor. Hacía construcción en su país. Aquí, las licencias son la clave del éxito. Licencia de preparador de impuestos. Licencia de conductor profesional. Licencia de contratista, General Contractor. Mire, licencia para de vendedor de seguros. Para ninguna de estas licencias mencionadas, usted necesita ir a pasar seis años en la universidad. Averigüe las licencias. ¿Usted quiere ser pintor? Es pintor. Licencia de pintura. ¿Quiere instalar baldosas, pisos, cerámica? Licencia de instalador de pisos. Todos son licencias. ¿Quiere ser un vendedor de casas, un realtor? Licencia de realtor. No le piden que tenga estudios universitarios. ¿Quiere vender seguros? Licencia de vendedor de seguros. ¿Quiere vender, proveer hipotecas, mortgage broker? Licencia de mortgage. Las licencias son la clave del progreso. Por eso usted tiene que mirar y decir, yo quiero enfocarme en esto. Y mejor aún, si quiere poner su propio negocio. Para poner un propio negocio, usted no necesita ni siquiera tener un seguro social. Muchas personas que están indocumentadas pueden obtener, pueden abrir en el estado una Limited Liability Company. Tenemos varios videos de ese tema. Con esto usted podrá empezar su nuevo negocio. Negocio de pintura. Y podrá tener empleados a los cuales les va a pagar un salario. El tema de la licencia puede ser complicado. Pero yo conozco a muchas personas que son dueños de negocios y no tienen seguro social. Opciones hay. Se puede manejar. Hay que conocer el sistema. Hacer su declaración de impuestos. Y no tener límite ni miedo al progreso. Como cuarto punto tenemos. Trabajar. Trabajar y trabajar. Honestamente, siempre trabaje con su nombre. Jamás se cambia de nombre. El nombre debe ser siempre el suyo. Carlos Ramírez. Ese es mi nombre. No se puede cambiar el nombre. Porque el momento que usted se cambie el nombre, va a tener problemas legales. Respeto. Cumplir con las leyes. Así, este es un país de leyes. Aquí se debe cumplir y siempre decir la verdad. El país de las oportunidades en el que hay todavía trabajo. En el cual usted todavía puede alcanzar el éxito. Este país de inmigrantes también es suyo. Usted es residente en este país, aunque no tenga su tarjeta verde. Porque es residente basado en el número de días. Y va aprendiendo cómo trabajar. Va aprendiendo a moverse dentro de Estados Unidos. A ver cuál de los estados es mejor para subsistir. Para poder criar a sus hijos. La educación en las escuelas. Son bilingües. Tener una buena crianza de hijos. Cuidar a los hijos. Guiarlos por el camino correcto. Para que aprendan a ser como usted. Como su padre. Como su madre. Una persona de bien. Hecha y derecha en este país. El quinto punto. El país de las oportunidades. Estados Unidos abrió la puerta para usted. Para mí. Para todas aquellas personas que tienen un ideal. Que han tenido una necesidad. A este país no se viene a delinquir. No se viene a aprovecharse del prójimo. Si no se viene a trabajar. Porque aquí hay oportunidades. Oportunidades todavía. Este país no está en bancarrota. Este país es el más rico del mundo. El más poderoso del mundo. Y tenemos que dar gracias. Que estamos en este país. Y si no. Mire hacia atrás. Mire hacia su país. Y pregúntese. Cuántas personas quisieran ocupar su lugar. Aquí. Y cuando ya regularizó su situación migratoria. Ya tiene su tarjeta verde. Ya es ciudadano de este país. Hay que cuidarlo. Porque aquí. Las oportunidades. Se siguen presentando. Día a día. Para la gente justa. Para la gente honesta. Como usted. Este video es diferente. Aquí no le informamos. Del estímulo económico. Ni de nada de eso. Estamos hablando. De usted. Estamos hablando. De nosotros. De los inmigrantes latinoamericanos. De primera generación. Segunda. Tercera generación. Ya mis hijos. Mis hijas. Han crecido aquí. Ellas son. Americanas. Tienen. Ese don. Esa bendición. De haber nacido en este país. Nosotros no nacimos en este país. Con. De cualquier forma. Hemos llegado a este país. Vivimos en este país. Trabajamos. Por este país. Y para. Nuestras familias. La respuesta. La respuesta. Es solamente suya. Seguir estos simples. Puntos que hemos hablado. Va a hacer que usted triunfe. Comente. Y. Cuénteme usted. En qué punto de esto se encuentra. Si usted ya ha alcanzado. Su sueño americano. Si ya tiene su casa. Está comprando su casa. Está tratando de comprar su casa. Aquí es el país. De los sacrificios. Las personas. No ganan. Automáticamente. Es prohibido. Ser pobre. En este país. Porque aquí. Personas. Sin documentos. Tienen. Hasta diez casas. Y yo. Hago las declaraciones de impuestos. De estas personas. Y son personas honestas. Trabajadoras. Que siguen. Empujando. Empujando. Y trabajando. Y trabajando. Con fe. Con alegría. Para alcanzar. La meta. Para decir. Por esta razón. Yo vine. A este país. Le agradezco. Por haberse quedado. Hasta el final. De este video. No olvide darle. Un me gusta. Y suscribirse. A este canal. Si usted. Si usted. Quiere. Convertirse. En preparador. De impuestos. Que es. Una carrera. Extraordinaria. Llevo. Aproximadamente. Treinta años. Trabajando. En impuestos. Hemos. Producido. Varios. Libros. Tenemos. Latin American Business Institute. Y aquí. Le voy a dejar. El link. Si usted. Quiere. Progresar. Si quiere. Iniciar. Su propio. Negocio. Declarando. Impuestos. Siendo. Un profesional. Preparador. De impuestos. No es fácil. Va a tener. Que sacrificarse. Y estudiar. Pero. Hoy. Hasta. Fin de año. Va a estar. Lista. Listo. Para trabajar. Cuénteme. Si usted. Quiere. Ser un preparador. De impuestos. Te espero. En el próximo video. Y muchas gracias. Por asistir. Por mirar este video. Dios lo bendiga.